Eliseo quédate aquí que yo voy para Betel El Señor me manda a mí y tengo que obedecer Vive tú, vive Jehová, que yo no te dejaré Donde quiera que tú vayas, yo también contigo iré Vive tú, vive Jehová, que yo no te dejaré Donde quiera que tú vayas, yo también contigo iré Eliseo quédate aquí que yo voy para Betel El Señor me manda a mí y tengo que obedecer Eliseo quédate aquí que yo voy para Betel El Señor me manda a mí y tengo que obedecer Vive tú, vive Jehová, que yo no te dejaré Donde quiera que tú vayas, yo también contigo iré Vive tú, vive Jehová, que yo no te dejaré Donde quiera que tú vayas, yo también contigo iré Este avivamiento, ¿quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá Permanecerá, permanecerá, permanecerá Ni mi padre, ni mi madre lo han podido apagar Manda a fuego, santificanos Señor Manda a fuego, santificanos Señor No vivo yo, Cristo vive en mí Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el morir es Cristo No vivo yo, Cristo vive en mí Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el morir es Cristo Este avivamiento, ¿quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá, permanecerá, permanecerá Ni mi padre ni mi madre lo han podido apagar Manda fuego, santificanos Señor, manda fuego, santificanos Señor No vivo yo, Cristo vive en mí, para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir Para mí el morir es Cristo, no vivo yo, Cristo vive en mí Para mí el morir es vivir, para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir, para mí el morir es Cristo Esa zarza que en el monte no cesaba de arder Esa zarza que en el monte no cesaba de arder Esa zarza era la gloria, la presencia del Señor Esa zarza quiero que arda dentro de mi corazón Esa zarza quiero que arda dentro de mi corazón Fuego, 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 fuego que no se apaga Fuego, 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 fuego celestial Fuego, 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 fuego que no se apaga Fuego, 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 fuego celestial Fuego que abraza el alma, fuego que santifica Fuego que purifica dentro de mi corazón Fuego que abraza el alma, fuego que santifica Fuego que purifica dentro de mi corazón Esa zarza que en el monte no cesaba de arder Esa zarza que en el monte no cesaba de arder Esa zarza era la gloria, la presencia del Señor Esa zarza quiero que arda dentro de mi corazón Esa zarza quiero que arda dentro de mi corazón Fuego, 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 fuego que no se apaga Fuego, 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 fuego celestial Fuego, 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 fuego que no se apaga Fuego, 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 fuego celestial Fuego que abraza el alma, fuego que santifica Fuego que purifica dentro de mi corazón Fuego que abraza el alma, fuego que santifica Fuego que purifica dentro de mi corazón Gracias por ver el video.